Legión Nueva Era Argentina Way back, back into time Presentando primero, desde Belén de Escobar, raza de sube por otro, ¡Virá! Lo acompaña desde el caballito y pesando 75 kilos ¡Date de nuevo, Perse! Finalmente, desde Charter y Francia, considerada una leyenda viva El ex Le Franchise, Monsieur Isterix Y sus oponentes, midiendo 1 metro 70 y pesando 92 kilos, se acerca del tigre ¡Él es Pan de Dios! ¡Acompaña! El Lord of Demons ¡El extremo de los extremos! ¡Él es Hunter! Pero no menos importante Desde La Plata ¡Eres la bestia platense! ¡Iro! ¡Ero! ¡Acompaña! ¡Dale, Perse! ¡Dale, Perse! ¡Dale, Perse! ¡Dale, Perse! ¡Dale, Perse! pensábamos en tantos que está seguro a ¡Segunda para siempre! 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 ¡Muchas rampas! ¡Muchas rampas! ¡Muchas rampas! ¡Muchas rampas! ¡Dale, dale, saca! ¡Miro fue esta! ¡Miro la dos! ¡Miro fue esta! ¡Miro fue esta! ¡Por qué no me dediqué a este! ¡No! ¡Dale, Berti! ¡No se la come, por favor! ¡No, no, no, no! ¡Dale, Berti! ¡Dale, Berti! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Dale, Berti! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bersi, 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 Bersi! ¡Bersi, Bersi, Bersi! ¡Bersi, Bersi, Bersi, Bersi! Gracias por ver el video.